Descenso de Temperatura Nocturna Hola amigas y amigos de Cenami, hemos emitido el aviso número 158 titulado Descenso de Temperatura Nocturna en las sierras centro y sur. Este aviso es de nivel amarillo y estará vigente el lunes 9 y martes 10 de agosto. Los departamentos considerados en este aviso van desde Pascu y Lima hasta Moquegua y Tacna. En ellos se presentará el descenso de la temperatura durante las noches y las madrugadas, alcanzando valores de hasta menos 9 grados Celsius en la sierra centro y hasta menos 16 grados Celsius en la sierra sur. Asimismo, durante el día se espera incremento de la temperatura debido a la escasa cobertura nubosa. Además, incremento de viento llegando a ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora. Si desea tener mayor información, no olvide visitar nuestra página web y seguirnos por nuestras redes sociales.